El sistema de cuerdas transpositoras Decíamos que como que redefinía la palabra unplugged o acústico Porque en realidad podías ir a una radio y no necesitabas ni una caja directa ni un canon para enchufar en ningún lado Con tu guitarra española o criolla podías tener un bajo, podías tener un cello, podías tener una viola Bueno, nosotros ya lo usamos en vivo desde esa época, ya hace no sé cuánto, un año, un año y medio Sí, más o menos Así que bueno, les vamos a interpretar algo A ver Un, tres, cuatro Y piensas que no siento nada Cuando me invada la tristeza Y no te diga nada mil palabras Cuando deambule por las noches Con mi sombra nada más Sigo sin mirar atrás Cuando deambule por las noches Y amanece Y este día Puedo sentir el tiempo en mi cara Los surcos de esta vida Puedo sentir todo este tiempo en mi cara Los surcos de esta vida Cuando el cielo se pone rojo Resaca de melancolía Cuando no pueda ver tan claro Y una lágrima me nubla en la retina Cuando deambule por las noches Y amanece Con mi sombra nada más Con mi sombra nada más Sigo sin mirar atrás Cuando deambule por las noches Y amanece Y este día Puedo sentir el tiempo en mi cara Los surcos de esta vida Puedo sentir todo este tiempo en mi cara Los surcos de esta vida Sí, puedo sentir el tiempo en mi cara Los surcos de esta vida Sí, sí, puedo sentir todo este tiempo en mi cara Los surcos de esta vida Sí, 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 sí No, 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 no No, no, no ¡Gracias! Muchas gracias, eso se llama Diambule, es un tema de nuestro último disco que hicimos y bueno, es uno de los temas que si no existiera este invento quizás no lo hubiéramos hecho porque había que conseguir un bajo acudo y es otro sonido, esto está más emparentado quizás con el sonido se siente bien la madera Nosotros lo bautizamos Bajarro Bajarro o Criollan Bass Bueno, ahora vamos a invitar al baterista de Capanga, el señor Claudio Alberto Mafia que nos va a acompañar a hacer una canción Muchas gracias Que no es de Mambrú, la canción es nuestra Fuerte el aplauso de vuelta para Claudio Alberto Mafia Esta dice más o menos así, es más movidita, ¿no? Como le dicen los muchachos modernos Estoy pensando en una historia que no se van a pensar Estoy pensando en la vida para no pensar Si quieres aprovecharlo no lo dudes Vamos que se enciende Si quieres, si quieres, lo fumamos acá Si quieres, si quieres, nos mudamos al mar Una y otra vez estoy flipado Hablando con mi mente de mente Oh, 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 oh Yo sigo caminando solo Oh, 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 oh Malito es fumando Oh, 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 oh Yo sigo caminando solo Oh, 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 oh Malito es fumando Smoking glass Ya te disque gotas Hoy te voy a olvidar Hoy en ti no voy a pensar Más Estoy en un estado particular Es que me río del mundo por no llorar Estoy pensando en una historia que no sea para pensar Estoy pensando en la vida para no pensar Si quieres aprovecharlo no lo dudes Vamos que se enciende Sí, oh, 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 oh Yo sigo caminando solo Oh, 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 oh Malito es fumando Si me subo al auto no sé dónde manejar Si me subo al micro no sé dónde viajar Estoy en un estado particular Estoy mirando al mundo Si quieres, si quieres No fumamos acá Si quieres, si quieres No fumamos allá Una y otra vez estoy privado Hablando con mi mente En el mente Dice Oh, 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 oh Yo sigo caminando solo Oh, oh, oh Malito es fumando Oh, oh, oh Yo sigo caminando solo Oh, oh, oh Malito es fumando A ver si nos ayudan Oh, oh, oh Yo sigo caminando solo Es que sigo caminando Oh, oh, oh Malito es fumando Oh, oh, oh Yo sigo caminando solo Oh, oh, oh Malito es fumando Oh, oh, oh Yo sigo caminando Es que sigo caminando Oh, oh, oh Malito es fumando Yo sigo caminando sola Lo que tengan ganas. Ya, gracias. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para Medina Artigas, para GK, para el invento argentino y para una revolución musical de texturas y colores. Muchas gracias.